La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias Víctor, buenas noches. Te comento que a pesar de los altibajos que sufrió a lo largo de la sesión, la moneda mexicana logró cerrar en terreno positivo, otra vez una apreciación marginal, cerrando la jornada alrededor de 1983 en el mercado en mayor. La realidad es que la moneda mexicana se mantiene con relativa fortaleza y en estos últimos días, al menos en lo que va de la semana, su comportamiento ha sido muy similar, con vaivenes y cerrando la mayor parte del tiempo con ganancias. La principal referencia de la jornada fueron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Aquí, como ya había adelantado Powell en distintos foros, Powell es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, las minutas reflejan que después de subir en 50 puntos base en la reunión pasada, es muy probable que la institución repita este movimiento por lo menos otras dos veces, en la reunión de junio y en la de julio. Y esta idea fue respaldada por la mayoría de los integrantes del Comité de Política Monetaria. Además, en algo que coinciden todos los funcionarios del Banco Central, es en el reafirmamiento de un compromiso fuerte y determinado para tomar las medidas que sean necesarias, en búsqueda de conseguir la estabilidad de precios y el objetivo de inflación alrededor del 2%. Y localmente, la noticia fue esta, la revisión del PIB del primer trimestre del año. Se revisó ligeramente al alza, básicamente así, durante el primer trimestre del año. La economía avanza a 1.0%, esta es una revisión de una décima más que lo reportado originalmente hace un mes. Esta variación es respecto al trimestre anterior y aquí nos da gusto que parece ser que el sector servicios empieza a recuperar los niveles. En términos anuales, respecto al primer trimestre del año pasado, la expansión fue de 1.8%, son dos décimas por arriba de lo que se había dicho inicialmente. Y bueno, con estos datos es consistente o son consistentes con nuestra expectativa que tenemos para el crecimiento del PIB durante todo el 2022, que en el caso de Cibanco la tenemos en 1.9%. Son crecimientos muy modestos, pero al menos en terreno positivo. Ya por último, comentarte que la bolsa mexicana de valores, ahora sí que en línea con sus pares de Estados Unidos, avanzó cerca de 0.89% y el índice de precios y cotizaciones se mantiene alrededor de 51.717 unidades. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.